traducir y publicar la profecía maya, tenemos que hacerlo nosotros si así es, te diste también a unos reportajes de televisión decían de toda la inversión, de todo el presupuesto que se recaudó con todos estos turistas que vinieron, ni un solo peso para investigación ni para traducción ni preservación, todo ha sido un atasco o como dijo Menchú, ninguno se va para una comunidad maya se va para comunidades sectarias tipo nueva era que son una verdadera enfermedad social y es un cáncer, entonces pues si es importante depurar quitarse esas, como acertadamente nos decía Selena, esas creencias, esos trajes de pluma hay que ir hacia lo esencial que es el conocimiento eso es lo que verdaderamente nos heredaron los mayas con sus textos y su calendario que ha sido manoseado, ultrajado, vejado, prostituido con estas circunstancias Vicente, fuiste tú que me contó que en Rusia hay una celebración una fiesta del fin del mundo que cuesta mil rublos si, euros mil euros si, si ok, y cómo estaba el cupo ahí, cuánta gente eran 300 personas, pero pues lo crecieron para bienar las arcas como a 500, es decir, alguien se envasó 500 mil rublos en el día de hoy euros, mejor dicho este, a costa de los mayas y eso en uno y otro lugar de la tierra a costa de los mayas qué cultura van a usar el año que viene y después cuál otra, y cuál otra, y cuál otra no va a haber una hasta aquí, en ese uso realmente se está extinguiendo la cultura mesoamericana por falta de atención yo pienso que la energía la energía no es infinita la energía se dedica a un lado, a un punto, a otro no lo podemos, la podemos repartir en todo, a ver, si nos dedicamos a repetir tonterías y a todas estas parafernalias nueva era por supuesto que no vamos a estar dedicando nuestra atención a lo que vale la pena vale más estudiar un poco y con todo lo intelectual que sea que sentarse a meditar desde el punto de vista de las del rollo moderno porque esas meditaciones nueva era lejos de ser meditación son fomentar el espíritu del borrego el espíritu de la oveja que llevamos dentro ese espíritu que hay que destruir porque es que nos lleva al camino de la repetición de las de las inercias de la destrucción de la entropia Selena, ¿qué nos podrías comentar para concluir con este bloque? ¿Eres tan amable? pues definitivamente lo que dicen ustedes es lo más válido que yo escucho el tener que hacerlo desde pues desde el individuo pero con una escuela como como la de gastronomía como el entonces todo lo que ustedes están trabajando todo lo que están haciendo que se me hace bien importante es pues dar la cara a los académicos y decirle oye deja de deja de decir mentiras porque eso es como tú lo interpretas no sé de repente cuando se conoce gente de la tradición y no son tan pues tan reacios de escuchar porque hay algunas gentes que sí son muy muy abiertas de escuchar y decir bueno no te picas como perico me lo dijo mi abuelito estudia ve arriba el estudio recuerdo mucho ustedes saben que soy concretamente castanética cuando dice don Juan que no hay brujos sin vestes o sea digamos que nunca los hubo o sea sí los hay con referente tal vez a conocimiento actualizado del ser occidental pero yo siento que que sí se necesita hacer un hombre de conocimiento un tolteca para tener ciertos conocimientos de poder llegar a a o sea desmenuzar cómo viene la energía en el universo cómo fluye y poder transmitirlo a través de esos legados es cierto que se destruyó mucho hace 500 años y que se sigue destruyendo pero aún hay mucho o sea yo siento que no se ha penetrado esa capa de conocimiento que quedó ahí o sea verdaderamente a donde voltees vas a encontrar conocimiento en todo el territorio no es nada más escuchaba en el cómo se llama en el video de apertura que pusiste que decía este joven que no sé que seguía ahí en el museo que el calendario maya y el calendario azteca eran completamente diferentes y ahora empiezo desde que conocemos a Frank sabemos que no que todos son herederos de una misma tradición mucho más antigua que la Olmeca y probablemente de la Olmeca algo mucho más antiguo porque verdaderamente fueron capaces de unas soluciones astronómicas impresionantes entonces ¿por qué minimizar o por qué los enormes pleitos que he visto que tienen como referente a estas gentes que hablan de los alienígenas ancestrales ¿no? que es algo verdaderamente ofensivo ofensivo para cualquier cultura que le vengan a decir que no fueron capaces ellos de generar su conocimiento siendo matemáticos siendo bueno no sé filósofos una filosofía práctica creo que en ningún lado se dio una filosofía práctica como se dio en Exoamérica de una forma de vida que si la tratas como forma de vida verdaderamente tiene grandes logros a nivel individual y ellos como sociedad tuvieron grandes logros luego vinieron los cambios pero porque todo todo es dinámico no hay nada que se quede estable entonces lo que se puede decir es cierto es desde este tipo de foros pero desde el respeto básico de decir bueno yo pienso diferente a ti con referente a la tradición que sustentas porque no era base de plumas es cierto que la danza era importante porque existía como escuela pero también estaba y la escuela de aprender matemáticas de aprender astronomía de aprender cómo venía el clima para qué sembrar qué no sembrar la parte humana de que en los caminos nadie padeciera hambre porque así se castigaba el robo pero se permitía que alguien fuera al terreno de alguien y tomara uno o dos elotes para saciar su hambre no había hambre entonces todo eso esa es una parte filosófica práctica y no es nada más pensamiento entonces yo creo que es la parte rescatable o que nos correspondería rescatar a cada uno de nosotros que tanto nos aferramos a nuestros bienes para no compartirlos y eso es pesadísimo pero todo todo está conllevado o sea con referente al conocimiento pues verdaderamente muy poca gente es generosa con su conocimiento con compartirlo entonces cuando encontramos generosidad abierta verdaderamente hay que cuidarla hay que pues hay que donarla y la manera que tenemos donarla es luchando ¿no? estudiando preparándonos haciendo lo mejor que podamos cada uno de nosotros porque verdaderamente está otra parte donde don Juan dice ¿qué te sirve tener tanto conocimiento si no lo aplicas? ¿y cómo lo vas a aplicar? bueno pues lo mismo que decimos todos los todos los días sueña esta noche ve al sueño y esta pregunta esmela en el sueño y entonces ahí sí te la respondo eso es parte de lo básico que tenemos que tener y pues en el en el día a día pues no sé respetar me contrataron para hacer un trabajo y luego lo mejor que puedo y no estoy pensando que debieron de haberme pagado más y conforme a o sea porque es parte de lo mismo o sea no puedes separar ah es que ahora estoy en el lado espiritual ahora estoy en el lado material no eres lo mismo entonces todos sí creo que creo que esa es la manera de activarnos cada uno de nosotros si no no creo que vaya a funcionarnos y verdaderamente el rescate a las por ejemplo la cuestión maya pero no solo son los mayas estamos hablando de que hay yaquis de que hay seris de que hay este mucholes de que hay no sé guajiríos de los cuales quedan 38 seres humanos vivos entonces habría que ver qué onda con eso ¿no? yo pienso que en sentido global este este fenómeno de 2012 procesivas mayas tiene el mismo efecto que el auto de Fede Maní en el que fueron destruidos los códices mayas ahora bien esto también nos está dando indicaciones son señales de que tenemos que hacer un cambio no se trata de conservar cadáveres no se trata de idolatrar el pasado se trata de aprovechar lo útil de ese pasado para construir el futuro es así de sencillo este como como TSE que es una institución que Vicente está promoviendo Julio Villana tenemos un plan para el 2013 una especie de desagravio tanto simbólico como efectivo por respecto a todas las inmobilias que recibe la cultura anahuaca y uno de los requisitos uno de los principios de todo este proyecto es el siguiente mira si no se ensueña no hay nada que hacer así de sencillo lo mínimo que se puede esperar de un ser humano en esta época es la voluntad para ensueñar si no lo puede hacer por lo menos que tenga la decreción para callarse y no servirle piedra de tropiezo a lo demás eso significa que los académicos se quedan fuera los señores de las comunidades lo siento pero el sueño y el conocimiento en general tienen una naturaleza es intensivo es intensivo si tú lo comunicas a tus grupos lo pierdes es una cuestión automática cualquiera que vea sea mínimamente la energía se da cuenta de que esa es la naturaleza de la energía entonces yo creo que este show ha servido para una cosa para separarnos el bando un grupo de personas se han dormido todavía más profundamente con todo esto y otro grupo empieza a despertar y hacerse preguntas y eso hay que estimular ese par de el bando porque únicamente de esa diferencia puede surgir la chispa la diferencia genera el potencial para que se precipiten la solución en la realización sí así lo creo yo verdaderamente gracias por haber estado comunicada con ustedes los veo ahora sí que los veo cuando los vea verdaderamente ha sido un poquito más complicado para mí trasladarme al distrito federal pero ahora sí que mi trabajo sigue mi trabajo sigue y trato de estudiar lo mejor que puedo y estamos verdaderamente para seguir apoyándonos y obviamente el trabajo que me enseñó ha sido muy fuerte nos hemos encontrado en muchas situaciones y ha sido muy padre ha sido muy padre porque verdaderamente confirma que no estamos aquí por seguir a nadie o sea que no estamos siguiendo nada y que cada quien está haciendo su propio trabajo porque te ponen ahí la puerta la puerta está ahí está abierta atrévete a atravesar esa es la característica del navalismo podemos formar grupo pero una vez que hemos pasado trabajo en Vivido no antes Elena tú sigues trabajando con lo de estás viviendo aquí por lo de Tense no, fíjate que ya no no, ahorita para mí ha sido muy complicado porque la carretera me ocupa tres horas antes no nos llevaba tanto entonces la carretera me ocupa tres horas de ida y tres de regreso Dios santo entonces ahorita estoy haciendo mucho trabajo en línea estoy practicando responsabilidad en línea por compañeros de Argentina y compañeros de España y algunos compañeros de México entonces eso me ha ayudado mucho yo tengo algunas preguntas para ti y alguna información al respecto y a ver si podemos platicar después por Skype o algún medio así porque quiero hacer una pregunta sobre todo ok voy a mandar una solicitud para Skype y luego nos ponemos de acuerdo que en qué momento hablamos ¿no? sí ¿cómo se llama tu VV? en Skype igual y no bueno por donde sea que lo hagas ponme claro en el anuncio quién eres que soy yo sí para darle clic sí Elena le voy a cambiar el nombre yo voy a poner el nombre porque igual y no un saludo a todos y Vicente Jonathan verdaderamente cuando sea joven quiero ser como ustedes te mandamos un abrazote Elena también te estaremos invitando para la emisión de las hijas de la noche que también es un espacio que buscamos que se compartan experiencias del ensueño es gratificante por ahí este recibir ¿no? que hay gente que en unos cuantos días ya ha podido ensoñar que está teniendo un desarrollo perceptual y eso es este asombroso yo creo que tú también nos puedes dar unos muy buenos tips ¿no? consejos para aventarnos y abrir abrir las puertas o ventanas a ver qué nos encontramos ¿no? fíjate que eso es otro tema que se tendría que hablar pero yo siento que cuando llegas y